Por primera vez, los ganadores de las becas para la creación artística y cultural muestran sus trabajos a la ciudad. Hasta el 17 de diciembre, ven y disfruta de artes escénicas, literatura, audiovisuales, música, danza, artesanías y muchas obras que harán de Medellín un escenario de creación e investigación. ¡Vívelo! Medellín invita. Medellín, todos por la vida.